¡Dientes! De aquí en adelante voy a tratarlos con dignidad y respeto. Oh, lo siento, amigo, lo siento. Empezamos mañana. Descansen, chicos. Muy bien, primer paso. Hacer que se vean presentables. No hay mejor manera de empezar que con un buen traje de trabajo. Oh, acérquense, chicos. No sean tímidos. No, 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 no. No es un refugio, chicos. Tampoco es para comer, pequeños bolosos. Sí, más o menos lucen como ciudadanos ahora. Sí, bastante bien. Me preocupan estos chicos. No sé si podrán manejarse solos. Es una broma, Maní. Has formado legítimos y verdaderos individuos. ¿De verdad crees eso? Muchas gracias, Picle. Maní, tu madre me hace arrastrar esas rocas en enciende incienso y lee cristales energéticos y no sé qué. Estoy harto de que me regañe. ¡Hey! ¿Qué rayos? ¿Por qué cubriste a esas lapas en ropa? Oye, mira a ese tonto. Nació en una alcantarilla. Ni sabe lo que tiene puesto. Gamby tiene un nombre y nuevas manos. ¡Nos vemos! ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Gamby tiene pies de madera ahora. ¿Lo ves? Gamby es un hombre nuevo, rey rata. No tiene que oír lo que dices. Y ya no eres el rey para nadie. No, 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 no. El trato terminó. Ni lo sueñes. Yo soy el jefe. Tengo el control otra vez. Vengan aquí, tontos. ¡Pickle! Creo que es tiempo de gritar tu verdad otra vez. Oigan, acérquense. No necesitan a ese tirano. Ustedes son mucho más que eso. Son luchadores de la libertad. ¡Llegó la hora del pueblo! ¡Despierten, señores! ¡Sí! 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 ¿Qué cuernos? ¿Qué creen que hacen larmas? ¡No! Son desagradables larmas y huelen a excremento. ¡Voy a callar! ¡Voy a quince de mis pies! ¡Ah! 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 ¡Mutantes! ¿Creen que pueden dominar al rey rata? ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Gamby está aquí! ¡Gamby! ¡Gamby! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Nunca te he amado! ¡Ah! Es muy intenso. Es, mi chica. Señor Manny, ¿qué desea que haga ahora? No, 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 no. Chicos, oigan. Ustedes hicieron que me diera cuenta de que no puedo controlarlo todo en la vida y no sirvo para hacerlo. Así que he decidido que ustedes, chicos, deben ser libres. ¡Ahora vayan! ¡Sálgan de aquí y sean libres! ¡Vamos, chicos! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh! ¡Es el mundo! ¡Somos libres! ¡Sí! ¡Estoy orgulloso de mis chiquitos! ¡Gamby ya quiere volver! Oye, mamá, tengo que admitirlo. Este Jardín Zen se ve con mucha onda. Gracias por su ayuda, chicos. Y como les prometí, aquí tienen el jugo payaso. Gracias, mamá. Gracias, mamá de Bani. ¡Mejor que el agua del sanitario! ¡Oh, Scampi!